Yo soy una artista visual y también hago teatro, soy maestra y también por mucho tiempo pertenecía a un grupo de teatro Mascarones que en México, en el sur de México, en Cuernavaca, Morelos, fundamos la Universidad Nahuac, que fue un proyecto que intentaba, o que intentó por muchos años, difundir y preservar nuestras raíces culturales indígenas. Esto hizo que de un grupo de teatro que más bien éramos activistas, trabajábamos con los sindicatos, con los estudiantes, haciendo obras de teatro que levantaban el ánimo, que recuperaban la historia de Zapata, de Pancho Villa, de los grandes héroes y heroínas del pasado. Nos llevó al trabajo con la gente indígena. Entonces construimos un centro con la forma tradicional ceremonial de las pirámides. Entonces, de allí empezamos a dar clases de náhuac, de códices, de medicina tradicional, de historia. Una versión más verdadera que dignificaba la historia antigua mexicana. No la que decía que, porque siempre decían, no, pues los aztecas eran sangrientos, sacacorazones, caníbales, pero hay toda otra parte que no se sabía. Entonces, buscar eso fue, encontramos historias como la de Eulalia Guzmán, que es una persona muy importante que revisó todo lo que escribió Hernán Cortés y como dio al bus mucho de las mentiras que se hicieron. Y así. Bueno, después empecé a abrir, porque como yo crecí acá en Estados Unidos, de chica, este, tenía mucha liga con mi universidad, que en Los Ángeles, y este, empecé a invitar a estudiantes chicanos a que fueran a, a Cuernavaca, a este gran centro que habíamos hecho. Y este, ah, porque yo fui de la primera mechista, de que estaban hablando de mecha, yo fui del primer mecha en, en, en Northridge, en Cisan, ahora es Cisan. Entonces, eh, empezaron a ir gente de acá de Estados Unidos a conocer y, y los llevábamos a sitios, a Teotihuacan, Xochicalco, diferentes lugares y darles las clases que dábamos en la universidad en pequeños talleres cada verano. Y, entonces, yo sigo haciendo estos talleres, pero ahora, como tanto conexión hice con estos, estos, estas personas que venían, algunos alumnos, algunos estudiantes, que me invitaron a UCLA a dar clases. Entonces, empecé a dar una, una cátedra sobre la, una introducción a la filosofía indígena, náhuatl. Y, y así, cada año doy un, un taller allí, este, de distintas cosas, de códices, de la poesía, eh, náhuatl, de, de los mitos, de, el año pasado hice uno especialmente dedicado al Día de los Muertos, que fue muy bonita. Y, pero al mismo tiempo, en el teatro y en el muralismo, he trabajado mucho con una organización que se llama Spark, y, y, y es, eh, el centro del arte público y social, que es muy importante, eh, que donde está Judy Baca, ella como dirigente, es una persona de mucho renombre en el muralismo chicano. Ella, eh, ha sido una de las pilares de todos los movimientos, este, muralistas desde los sesentas, setentas. Entonces, ahí trabajo, eso es lo que hago, y también doy clases de teatro para niños, en español. Entonces, todas esas cosas estoy haciendo al mismo tiempo, pero, eh, estoy muy, muy, muy feliz, porque, de alguna manera, estar visitando este centro, es como, me recuerda mucho a cuando nosotros empezamos a construir las pirámides ahí en, 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 en Cuernavaca. O sea, nomás había un montón de pasto, y, 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 hierbas y todo, y decimos, aquí va a ser la pirámide de, de Quetzalcóatl, acá va a ser la pirámide de, de, de Tezcatlipoca. Y así empezó con esa necesidad de, de visualizar ya, y empecé a dibujar y a hacer grandes proyectos, y una cosa u otra, empezaron a, con todo el grupo de teatro, que éramos un grupo de teatro, empezamos a generar ese, ese, esa labor de convencimiento de la, de la comunidad de que se hacía falta eso, y se hizo una realidad tan real que son, es una escuela ahora, es, es, es algo maravilloso de poder hacer eso. Y esto es lo que se necesita, se necesita tomar, tomar toda tu fuerza espiritual y ponerla allí, hacerla manifestarse en lo que tú crees, en lo que se necesita. Y no solamente lo que es bueno para ti, sino que es bueno para toda esta comunidad y para mucha gente. Cuánta gente se va a beneficiar de esto, no tenemos idea, pero siento que ya empezó, empezó la energía, el movimiento, y al ratito todo el mundo va a saber la historia de este lugar. Y es, estoy, me siento honrada de pisar este suelo, me siento emocionada. Gracias. 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 Gracias.